Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SB Buenas señoras y señores, es oficial, el profe Hugo Pérez ha dado a conocer en horas de la tarde del día de hoy La lista de los jugadores elegidos a disputar el partido amistoso del 5 de noviembre allá en Washington en el Audi Field Un par de nombres por ahí nuevos que llaman un poco la atención, ya vamos a comentar un poco al respecto Pero que también se debe conocer que se prestarán 3 jugadores máximo por equipo Así que tomando eso en cuenta, estos son los seleccionados de Hugo Pérez para el próximo amistoso ante Bolivia Como porteros aparece como siempre Super Mario González, que incluso Hugo Pérez ha comentado que es el mejor arquero hoy por hoy en el país Y le acompaña por ahí también Kevin Caravantes de Club Deportivo FAS Luego en la línea defensiva tenemos a Brian Elbúo Atamacas, Raúl Cruz de Chalatenango Eduardo Vigil de Luis Ángel Firpo que lo ha venido también haciendo muy bien Y que bueno que esté teniendo más minutos en selección Aparece también Roberto Domínguez que se ha logrado también conjuntar muy bien con Vigil Me parece que ha tenido muy buena participación en estos últimos partidos También tenemos a Rómulo Villalobos Aparece Miguel El Chalatillo Lemus que luego que estuvo lesionado por un buen tiempo Pues sin actividad regresa nuevamente a una convocatoria de selección Y como una de las sorpresas en una convocatoria pues también luego de una lesión Regresa Ronald R.R. Rodríguez que recordemos que era titular con Sabaleta antes de que se lesionara Todavía no ha tenido minutos con Ailia pero me imagino que ya tiene lo que es del cuerpo técnico Y Hugo Pérez quiere ver como se encuentra Como volantes aparecen Christian Martínez, Marvin Monterrosa, Dani Ríos, Darwin Seren y Pablito Puyet Que son básicamente habituales de los que el profe Hugo Pérez ha venido llamando prácticamente Pero tenemos un par de novedades también por ahí en el medio campo Y es que se mete también a la convocatoria Tomás Granito de Club Deportivo FAS Y también le está dando una oportunidad a Brian Landa Verde también de Club Deportivo FAS Que ojo no es un mal jugador, a mi me parece que siempre es un jugador bastante trabajador ahí en el medio campo Sería interesante verlo Luego regresa también por ahí Jairo Enríquez Que recordemos que no tuvo actividad ante México debido a una lesión También ha estado parado y tendrá minutos también para que recupere por ahí su nivel Y en el ataque aparece Walmer Martínez Que también tuvo un muy buen fin de semana anotando un doblete con su equipo Esteban Vázquez que es otro que también es importante que vaya teniendo minutos Y se mete también por ahí Christian Sorto Que en lo personal me gustaría verlo jugar más Me dejó muy buena impresión en ese partido ante Guatemala Así que esperemos que tenga minutos en este partido Y como sorpresa también el profe ha llamado a Irving Herrera de El Santa Tecla Bueno, es una convocatoria realmente aceptable Solo que en el ataque creo que me queda un poquito esa espinita O una sensación de que se pudo haber convocado a otros jugadores también Como el caso de Christian Hill por ejemplo Que muchos no lo teníamos en el radar anteriormente Y cuando se dio a conocer que podía ser parte de la selección Y se convocó pues creo que hubiera sido buena, ¿no? Que tuviera minutos No aparece tampoco por ahí Eric Zabaleta En la defensa que se rumoraba también que podía ser parte de este partido Ya que él y Darwin Seren ya no tendrían participación con sus equipos Porque no lograron entrar a los playoffs Si aparece Seren pero termina descartando a Eric Zabaleta Un Denis Pineda también por ejemplo Me hubiese gustado que tuviese más minutos Y que retome su nivel, ¿no? En este tipo de partidos Pero bueno, al final esta es la lista de los jugadores Que tendrán participación ante Bolivia el 5 de noviembre ¿Qué les parece amigos y amigas? Déjenme por aquí en la cajita de comentarios Sus opiniones al respecto De los elegidos por el profe Hugo Pérez Déjenme su like también por favor Compártelo con todos sus amigos Síganse suscribiendo Y no olviden activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguna novedad de nuestra selección Un abrazo de Gol Y nos vemos en un nuevo video de MC Deportes SB